Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bien, en este video les voy a hablar sobre este tipo de suspensiones. Son suspensiones económicas muy recreativas, amigos. Son suspensiones como para el uso diario, la ciudad y ese tema. No son suspensiones para hacer ciertos trabajos extremos, como montar en montaña y esos temas. Y en el siguiente video les voy a mostrar por qué. Bien, amigos, una de esas principales debilidades es que esto es acero y esto viene soldado. Y ellas son muy endebles, las barras no tienen la misma resistencia que ofrece una suspensión de magnesio o de aluminio. Miren, quiero que vean las barras. Miren cómo ellas flexen, ¿sí? Miren. Y son suspensiones muy básicas, amigos. Si ustedes las someten a montaña y ese tema, corren el riesgo de que esto se les pueda partir por acá o se les pueda partir las uñas. Su principal debilidad está en su fabricación. Esta parte de acá, miren, esto es muy endeble. Miren, muy, muy endeble. ¿Sí? Se puede torcer con mucha facilidad. Por supuesto, el resto de la resistencia se lo dan las barras. Pero, en resistencia, la de ellas es muy poca. Miren acá el poquito de soldadura que trae. Y el refuerzo. Es muy poco. Acá solo otra vez. Yo he visto muchas de estas partidas por estos lados. Entonces, tengan cuidado con estas suspensiones, amigos. Ya que si las someten a trabajo duro, se pueden ustedes accidentar. Otra cosa muy diferente, ya es una Suntor. Como ustedes pueden ver, ella viene toda maciza. Esto es magnesio, o en algunos casos aluminio. No trae soldaduras por ninguna parte. Y esta es una suspensión súper rígida y muy fuerte. A pesar de ser una suspensión básica que solo tiene resorte en un lado y no tiene bloqueo. Las recomendaciones, amigos, si van a usar algo extremo, a usar montaña y el tema, inviértanle una suspensión un poco mejor. ¿Ok? ¿Por qué estas? Bueno, molestan mucho. Acá está el sistema de bloqueo. Acá desbloqueamos. Ella también se pega mucho el sistema de bloqueo. Y molesta bastante, amigos. Miren todo lo que hay que hacer. Y ahí bloqueamos. Y ahí funciona. Bien. Como les digo, espero que la recomendación les sirve. Miren. Miren cómo se frete. Mucho cuidado con estas suspensiones, amigos. No las sometan a trabajo pesado. Si es para ir y venir a la casa, les va a funcionar al pelo. Pero, ya para algo más extremo, esta suspensión corre el riesgo de partirse. Un abrazo para todos, amigos. Ya saben, suscríbanse.